Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Quienes les acompañaremos en el espacio de hoy, Iraima García, Isaura Sedeño y Fernando Colmenares. Certificados de locución 52,772, 52,760 y 52,764 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto. Nuestros números de contacto. contacto 0276-343-1662 y 0414-700-1533. El tema de hoy, preparación para la Navidad con San Juan de la Cruz. Muy buenas tardes a todos los oyentes y quienes nos están viendo a través de Radio Natividad por en vivo y vamos a oír una pausa musical antes de comenzar a hablarles del tema de cómo se prepara, preparó la Navidad San Juan de la Cruz. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bien, vamos a, en este primer segmento, hablarles de la relación que hay entre San Juan de la Cruz y la Navidad. Su fiesta y su memoria se celebró hace pocos días, el 14 de diciembre, y es muy adecuada para ir adentrándonos en el acontecimiento de la Navidad. San Juan de la Cruz, uno de los santos y místicos más relevantes de la historia de la fe y de la Iglesia. Doctor de la Iglesia, maestro espiritual, una de las cumbres de la literatura y de la poesía, junto a su compañera Santa Teresa de Jesús. La vida y obra de San Juan de la Cruz nos viene muy bien para irnos preparando para celebrar la Navidad, realidad fundamental junto a la Pascua de Resurrección de la Fe. Él supo comprender y vivir profundamente la entraña de la fe, tal como se nos manifiesta en Navidad. Como nos presenta en su romance de nacimiento, decía, era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en su pesebre ponía. Dios en el pesebre así lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. San Juan de la Cruz fue un poeta del siglo XVI y escribió pues estos romances en el español de esa época. Por eso nos suena un poquito, un poquito como difícil de entender, pero voy a volverlo a repetir porque, pónganle atención y verán el sentido que tiene. Era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en su pesebre ponía. Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Espero que al volverlo a repetir les haya sonado más fácil al oído una poesía tan bella. San Juan de la Cruz nos transmite así el sentido profundo de la Navidad y de la fe. Como es la encarnación de Dios en Jesús, por la que asume solidariamente todo el sufrimiento, mal e injusticia que padece la humanidad. Para liberarnos y salvarnos en el amor y la justicia, en la auténtica alegría y felicidad. Dios en Cristo se ha encarnado en solidaridad fronterna con toda la humanidad, asumiendo el dolor e injusticia que padece. Y de esta forma traernos el sentido de la vida, una vida alegre y feliz, en este amor solidario que nos libera de todo mal. En la encarnación de Cristo, Dios se hace pequeño y pobre en la fraternidad liberadora con los pobres de la tierra, en solidaridad y justicia con las víctimas de la historia u oprimidos del mundo. La conmemoración de San Juan de la Cruz el 14 de diciembre es un buen motivo para acercarse a la esencia de la Navidad de la forma más plena y auténtica. Vamos a una pausa musical y continuamos con el segundo segmento, hablando de la Navidad, preparación de la Navidad con San Juan de la Cruz. Dios se encarna y nace en las periferias del mundo. Como afirma San Juan de la Cruz, oigan y seguimos con los poemas de San Juan. Del verbo divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Vuelvo y repito, acuérdense, este no es San Juan Evangelista, San Juan Bautista, estamos hablando de San Juan de la Cruz, fundador con Santa Teresa de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, de los carmelitas descalzos. Del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada. Y como nos narra el Evangelio, esto está en San Lucas, busquen en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, verso 7, le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. De esta forma, el niño Dios pobre, nos trae la salvación en este amor fraterno, solidaridad y justicia, la liberación integral del mal y del pecado, del egoísmo con sus ídolos del poder y la riqueza ser rico. Así lo muestra San Juan de la Cruz. Otro verso de él. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. caray, está como complicado esto. A ver, vuelvo a repetirlo. A ver si yo mismo lo entiendo. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Lo primero y esencia de todo es el don del amor en Dios, tal como se nos muestra en Navidad, que nos lleva a la fraternidad solidaria y liberadora de los falsos dioses, del poseer y del tener, de la idolatría de la riqueza, ser rico y del poder. Como afirma bellamente San Juan de la Cruz, en la interior bodega de mi amado bebí y el ganado que antes seguía perdí. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. Este ganado del que habla San Juan de la Cruz no quiere decir el ganado de vacas o de terneros o cosas de esas, sino lo que hemos ganado, nuestra riqueza. Y vuelvo a repetir, en la interior bodega de mi amado bebí y el ganado que seguía perdí. Es decir, esto lo digo yo, no San Juan de la Cruz, lo que yo había ganado y que antes seguía, lo perdí. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo, y ahora digo yo en mis palabras, ya no guardo dinero, ni ya tengo otro oficio. Esto es ya de él, que ya solo en amar es mi ejercicio. Caray, bueno, esto es muy bello. De esta forma, como nos muestra el Dios encarnado en el niño pobre y en la familia empobrecida, la pobreza solidaria nos va liberando de toda opresión e injusticia. Nos hace libres y liberadores frente a todo poder que cause desigualdad, exclusión y marginación. Tal como narra San Juan de la Cruz, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. No cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. En Navidad se nos presenta así el verdadero rostro e imagen de Dios que se ha revelado en Jesús. Es el Dios de la misericordia y de la compasión, del amor fraterno y de la justicia con los pobres de la tierra para liberarnos del mal e injusticia del poder, de los poderosos, de la riqueza y de los ricos que oprimen a los hambrientos y pobres. Se trata de que no se caiga en la soberbia para que no se produzca la humillación, que no nos convirtamos en poderosos ni en ricos para que no se generen pobres y oprimidos. tal nos revela todo ello la madre del niño Dios Jesús que va a nacer María de Nazaret en el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me genera me bueno ya esto es inspiración propia y me pidieron que tengo que cortar el segmento. Seguiremos con un tema musical. El Señor es mi pastor y nada me falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos al tercer segmento. Es la experiencia espiritual y la mística de comunión con Dios, con la humanidad y con el cosmos que culmina en la vida plena de amor eterna en los cielos nuevos y tierras nuevas. Como experiencia, San Juan de la Cruz nos dice Quedeme y olvideme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Esta sabiduría espiritual y comunión mística compasiva de Dios con la humanidad y el cosmos culmina en la cruz de Cristo crucificado. La ciencia de cruz como escribió la santa Carmelita Edith Stey en la plenitud de la entrega y el amor liberador por los otros como ya nos había señalado el acontecimiento de Navidad. La sencillez y la oscuridad de la noche de Belén que el mismo Dios eligió para nacer pequeño y desnudo es como un ícono de las virtudes del anonadamiento de este Dios cuyo amor sobreabundante le hizo humanarse para donarse a sí mismo a nosotros y comunicarnos las riquezas de su divinidad. Virtudes estas de la humildad pobreza dolor obediencia renuncia a sí mismo misericordia y amor a todos los hombres que debemos nosotros practicar con intensidad en conformidad con el propio carisma y para configurarnos con Cristo. En su cántico espiritual San Juan de la Cruz escribe la noticia de las obras de la encarnación del verbo y misterios de la fe por ser mayores obras de Dios y que mayor amor en sí encierran hacen en el alma mayor efecto de amor. Tan al vivo experimentaba San Juan de la Cruz el misterio del verbo hecho carne y tan llagada de amor tenía su alma por este amor al Dios humanado que quienes le oían ponderaban que así hablaba de las cosas de Dios y de los misterios de nuestra fe como si los hubiera con ojos corporales. Gracias al don de la fe tan eminente en el santo doctor el misterio formaba para él un mundo vivo y real trataba familiarmente con Dios lo llevaba en el corazón y en los labios por eso era usual que hablara altísimamente del Dios humanado porque a la persona del verbo divino hecho hombre tenía particular afecto de amor y hablaba de este señor admirablemente y con gran ternura. Esto lo escribe alguien que conocía al santo. esta devoción y propensión a hablar palabras al corazón bañabas en dulzor y amor se hacían particularmente evidentes en San Juan de la Cruz durante el tiempo de Navidad porque en aquellos días parecía transformado y como fuera de sí. él tan serio de ordinario exultaba y se dejaba llevar por una alegría exterior que se expresaba con palabras con cantos y con juegos espirituales. Por ejemplo siendo maestro de novicios en Mancera de Abajo Salamanca les mandaba a los novicios que así de repente hicieran alguna representación del misterio donde si decían alguna simplicidad sacaba conceptos del cielo. Por ejemplo llegados a la primera puerta pidiendo pasada cantaron esta letra que el santo compuso del verbo divino la virgen preñada viene de camino si le dais posada. Vamos a una pausa musical y al último segmento. No tardes Radio Natividad te acompaña en tiempo de adviento. Vamos todos a Belén que llegó la navidad bien voy a repetir el último poema porque tiene que ver mucho con la letra que oímos del verbo divino la virgen preñada viene de camino si le dais posada. Para nosotros como lo era para San Juan de la Cruz el misterio del verbo encarnado es el eje de nuestra vida espiritual el centro de nuestra vida debe ser Jesucristo decía él. La noche de navidad se convierte así en escuela de fe y vida donde el niño Dios frágil y pequeño se levanta como ejemplo insigne de práctica de las virtudes modificativas en grado amismal ya que sin dejar de ser Dios infinito se hizo hombre finito mostrándonos una humildad pobreza obediencia y amor infinitos pues en aquella primera noche buena el mismísimo verbo encarnado hecho niño y recostado en el pesebre que decía San Juan de la Cruz siendo el creador de la raza humana se hace hombre que alimentando él mismo de su mano las aves del cielo ahora necesita leche para nutrirse que reina en los cielos y en la tierra y sin embargo yace sobre paja que nace en el tiempo aunque insistía antes de todo tiempo que siendo él hacedor de las estrellas está debajo de las estrellas que siendo regidor de toda la tierra es un desterrado en ella que siendo que llena todo el mundo él mismo no encuentra lugar para sí en el albergue y nos demuestra y nos señala con su anonadamiento abismal que ese es precisamente el camino para ir del todo al todo por eso oremos con San Juan de la Cruz hoy queremos que regreses nuestro mundo necesita que ilumines con tu llama con tu llama de amor viva tanta oscuridad que ciega nuestras vidas en la Cruz encuentra el hombre el camino de la vida por la Cruz se va ligero al amor más verdadero por la noche por la noche a la alborada nuestra sed se nos apaga si descubrimos la fuente fuente secreta que emana en el hondón de la vida oh que bien selló la fonte aunque es de noche hoy queremos que regreses nuestro mundo necesita que ilumines con tu llama con tu llama de amor viva nuestra noche noche oscura de la vida nuestra noche 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 oscura de la vida pasamos a un segmento musical ya para despedirnos dejémonos guiar por María bien ya estamos para terminar y como decía la canción el próximo veinticinco de diciembre dentro de tres días vayamos todos a ver el niño pero sobre todo ese niño que va a nacer en nuestros corazones que debe nacer en nuestros corazones si no la navidad no tiene sentido hemos perdido el tiempo sino que nos dedicamos a celebrar con regalos con fiesta con borracheras con totes con cosas que nos van a llevar a que se le quemen las manos a los niños o a la gente grande pero sobre todo a los niños que llegan a los hospitales con sus manitas quemadas ese ese niño es el niño Jesús quemado no podemos hacer eso no nos debemos permitir eso y en tiempos de COVID que es un tiempo diferente es un tiempo para que nos quedemos en nuestros hogares y allí en la intimidad de la familia recibamos al niño Dios y lo recibamos cada uno en nuestro corazón esta es una invitación que hago a nombre de Radio Natividad de esta emisora cuyo nombre es eso Natividad que nazca el niño Dios todo el año si no no vale la pena vivir nuestra invitación a la Eucaristía Dominical en el seminario San Juan de la Cruz a las tres de la tarde en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre el teléfono 0276 516 816 8167 y también búscanos en Facebook en la página Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad debido a la pandemia no nos estamos reuniendo como lo hacíamos todos los jueves a las cinco de la tarde pero estamos orando permanentemente por ustedes para que Dios tenga misericordia y nos saque pronto de esta situación tan difícil y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén les decimos que Dios los bendiga que Dios los proteja que Dios los guarde y que tengan una feliz Navidad la saga de tu huella los jóvenes discúlidos